Si yo cometí algo, yo cometí un pecado por haber estudiado un año con los de la religión evangélica. Perdón, nunca me bauticé con ellos, nunca fui al templo de ellos, solo fui en mi casa. Claro que sí, es un pecado escucharlos a ellos. Es un pecado contra la fe. Si usted se bautiza, comete el pecado de apostasía. Se va con ellos y se reniega de la fe. Pero mientras usted está recibiendo enseñanza de ellos, usted está exponiendo su vida al peligro. Y no su vida material, sino su vida espiritual. Está permitiendo que le destruyan lo más sagrado, un tesoro, que es la fe. Y no ha cuidado la fe como un tesoro. Es un pecado. Aunque no sea un pecado de apostasía como tal, porque no renunció de su fe, no se bautizó y se fue con ellos, sino solamente los que estaba escuchando, sí es un pecado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Simplemente cuando confiesas, confesar ese pecado. Como cualquier otro pecado que uno confiesa. Cometí un pecado y este pecado lo cometí y lo confiesa. Y ya. Y no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.